... Mi hijo me hizo porque me sintió como un choque así y después sintió que seguía sonando y ahí despertó él y me dijo, se está quemando un santaleño, levántense y ahí lo levantamos si no, ni lo sentió ¿Esto fue rápido? Rápido, fue rápido esto Llamas que en solo minuto quemaron todo lo que pudieron a su paso Ardo trabajo de bomberos que impidió que el fuego siguiera avanzando en los campos deportivos de Deportes Concepción El restaurante Santa Leña, donde inició el fuego y este gimnasio quedaron inutilizables Todo eso de las 6 de la mañana de un incendio aquí en el centro de eventos en los campos deportivos de Deportes Concepción El primer carro que llegó al lugar se encontró con el edificio completamente envuelto en llamas por lo que se elevó la alarma de incendio para pedir recursos adicionales a fin de evitar que se propagara hacia el resto de las instalaciones de estos campos deportivos Un fuerte golpe para Deportes Concepción En este lugar no solo estaba el restaurante sino además los camarines utilizados por el primer equipo y las divisiones inferiores las oficinas del cuerpo técnico y la clínica todo se perdió Y se quemó todo la utilería, también el camarín de los árbitros el camarín de nosotros del cuerpo técnico, la clínica todo desapareció todo desapareció la verdad eso fue un esfuerzo muy grande que había hecho el club para tener lo que teníamos y es doloroso verlo El rápido actuar de bomberos permitió que el fuego no continuara propagándose hacia la cancha sintética principal Millonaria pérdida para el club De hecho, venían solo seguros parciales comprometidos en el caso de este gimnasio El lugar donde se visten los jugadores parte de la utilería se quemó el restaurante donde almuerzan los jugadores donde come el fútbol joven La verdad es que el número no lo conocemos todavía pero es importante Recinto que era utilizado para diversas actividades tanto deportivas como recreativas y en solo minutos quedaron reducidos a cenizas ahora se está a la espera de los resultados que arrojen los peritajes para determinar cuál fue la causa del siniestro Gracias